Sabes, escucho tu voz y te reconozco Sabes, me toca tu mano y sé que eres tú Sabes, oigo unos pasos y sé si son tuyos Sabes, estoy lejos pero estás a mi lado Sabes, la vida es más corta cuando estás Sabes, la vida es muy larga si no estás junto a mí Sabes, la vida es menos bella sin ti Sabes, la vida es muy bella cuando estás aquí Y tú lo sabes bien Y tú lo sabes bien Y tú lo sabes bien Yo no vivo sin ti Yo no vivo sin ti Sabes, mi boca te siente aunque no estés Sabes, mis sueños evocan tu existir Sabes, me suenas en cada sonido Sabes, el viento me trae olores de tu nido Sabes, mis pasos siempre me llevan a ti Sabes, mis ojos no te ven Sabes, mis oídos solo escuchan tu voz Sabes, tú eres mi único amor Y tú lo sabes bien Y tú lo sabes bien Y tú lo sabes bien Y tú lo sabes muy bien Yo no vivo sin ti Yo no vivo sin ti Y tú lo sabes bien Y tú lo sabes bien Y tú lo sabes bien Y tú lo sabes muy bien Yo no vivo sin ti 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 Y tú lo sabes bien Yo no vivo sin ti Sinti